Este lugar donde se aprenden las primeras letras y los primeros números, donde se adquieren nuevos conocimientos, donde se hacen nuevos amigos. Y ese lugar es común y todos llamamos escuela. Hoy nos congrega en un nuevo espacio, más amplio, más iluminado, más moderno. Otra historia comienza con olor a nuevo, como cuando estrenamos cuadernos, lápices, mochilas. Ese olor a nuevo que nos envuelve en cada rincón, en cada mueble, en cada puerta que descubrimos. La esperanza se renueva con cada meta lograda y nos da valor, nos entusiasma, porque podemos comprobar que cuando soñamos juntos, todos juntos, los sueños se convierten en realidad. Esta y este era nuestro sueño. Y hoy les podemos decir, bienvenidos a nuestra nueva casa, nuestra nueva y querida escuela, Jerónimo Luis de Cabrera. Hoy es un día de alegría, un día de júbilo, y será histórico para todo el pueblo, ya que seguramente quedará grabado en los corazones de cada uno de sus habitantes, porque se vive la dicha de estrenar un nuevo edificio escolar del programa Más Escuelas. Y con esto quiero decir que es un orgullo, porque es un edificio escolar nuevo en un pueblo que se constituye como la única oferta educativa de nivel primario. Alumnos, docentes, familia, pueblo de Miramar, este es un regalo pensado para todos. Es un regalo muy preciado que hace eco con el crecimiento que tiene hoy nuestra localidad, demostrando una vez más la fortaleza de sus habitantes. Por ello, es necesario mantener ardiente la capacidad de crear espacios facilitadores de procesos de enseñanza, aprendizaje, de construcción de respeto, identidad y convivencia armónica, manteniendo el firme orgullo de ser argentinos y sembradores de alfabetización. Gracias por haber hecho realidad este proyecto. Gracias a todos, porque nos acompañan día a día. A todos los presentes, gracias por celebrar nuestra alegría. Este edificio de la escuela primaria y del jardín de infantes era una necesidad, pero una necesidad que la podemos realizar en un momento oportuno. Quiero simplemente felicitarlos, alentarlos y también decirle a la localidad de Miramar que esta escuela primaria, que ya tiene jornada extendida en sexto grado, con las nuevas instalaciones, estos ladrillos están hechos para generar más capacidad de educación. Por lo tanto, le voy a pedir a nuestras supervisoras que cuando termine el acto empecemos a coordinar con la directora de la escuela la posibilidad de extender la jornada extendida al quinto y cuarto grado para que nuestros chicos tengan más posibilidad educativa que es lo que nos va a hacer mejores en el futuro y más bien. Gracias. 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 Señor Presidente, señor Intendente, señor Legisladora, funcionarios, provinciales y municipales, autoridades docentes, representantes de las instituciones de esta querida localidad. Es un gusto venir a compartir con ustedes este día de alegría. A mí me tocó compartir con ustedes también muchos días de tristeza, cuando el agua nos llegaba al cuello, cuando había hasta familias enemistadas por ver a quién había perjudicado más o menos la inundación, cuando se abandonó la solidaridad y las peleas entre vecinos llegaron a límites preocupantes. Y ahí estuvimos. Estuvimos junto a las autoridades municipales de aquel entonces, estuvimos junto a nuestra gente de defensa civil evacuando los inundados, y también estuvimos cuando empezamos a reconstruir. Hicimos 151 viviendas nuevas en Miramar para paliar la situación de la gente que había perdido casi todo lo que tenía cuando el mar de Anzenusa se enojó. Lo primero que tenemos que lograr es convencer a los argentinos que en Córdoba hay mar, cosa bastante difícil por lo mediterráneos que somos. Y porque en Miramar hay muchas. Por eso yo siempre insisto en llamarlos Miramar de Anzenusa. Y me parece que sería bueno, si el Consejo Deliberante lo estima conveniente, es que le agregue a la denominación de la localidad el nombre del mar al lado de la cual está, para que no se confunda con otras Miramares que hay en otros lugares de arte. Decreto 029-2013, por el cual se declara huésped de honor de la localidad de Miramar al señor gobernador de la provincia de Córdoba, doctor José Manuel de la Sota, y a su comitiva oficial por el término de... Muy buenos días en este día tan especial, que realmente nos colma el corazón. Esta escuela surge como una necesidad. Cuando Miramar estaba pasando uno de los momentos difíciles, tenemos una escuela que yo diría que es como las mejores del mundo, una escuela moderna, una escuela equipada, una escuela hecha, pensada para que dure mucho tiempo. Una escuela de estas no se hace muy seguido. Pasan varias décadas en cada pueblo, como los nuestros, para que se vuelva a hacer. Y hoy tenemos esta casa nueva para que podamos trabajar. Quiero hacer un agradecimiento especial a dos personas que empujaron mucho para que este proyecto siga adelante cuando estaba difícil, que es Gabriela Haas, mi secretaria de Gobierno. Muchas gracias. Juan José Cierrez también, que ha estado con ella. A la gente de la cooperadora, las distintas comisiones que pasaron en este tiempo, que también nos han ayudado hasta ayer, que terminamos limpiando todo. Así que mi agradecimiento y un aplauso especial, porque son padres que nos acompañan todos los días. Gracias.